¿Qué pasa con los docentes hondureños? 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 No todos tenemos la cobertura del seguro social. El seguro social solamente tiene cobertura para las zonas urbanas. Y es más, los docentes cuando se jubilan, en el momento que se jubilan, en ese momento dejan de tener cobertura en el seguro social. ¿Cuándo más lo necesitan por su edad y por sus enfermedades? Y los que sí tenemos cobertura, ya sabemos que en el seguro social no hay nada. Ahí no hay medicamentos. Ahí prácticamente la gente, la mayoría de las ocasiones, los enfermos, los pacientes van a morirse. Entonces necesitamos comprar medicamentos. Necesitamos también pagar todos nuestros servicios públicos, que esos cobros sí llegan de manera puntual. El de la luz, el del agua, el del cable, el de los préstamos que tenemos, el de la pulpería, llegan de manera puntual. El docente tiene el derecho y exigimos como organización, como Colprosuma, el pago puntual. No podemos estar en esta dinámica que todos los meses en el mismo problema. Es el tiempo que se priorice la educación pública, que se le dé prioridad a los docentes hondureños por su rol tan importante en la formación de la patria, en la formación y desarrollo del país. Y para agilizar y acelerar este proceso educativo, profesor, ¿ya se dio la reunión entre la dirigencia magisterial, la Junta Nacional de Dirección Docentes y las autoridades educativas? Así es, hemos recientemente tuvimos una reunión la semana pasada y planteamos estos temas para la tranquilidad del magisterio, que es su derecho, que le paguen de manera puntualmente. Exigimos a las autoridades educativas, a las autoridades de finanzas, de gobierno, que regulen esta situación, que corrijan esta situación de estar atrasando todos los meses el pago de los docentes. Los docentes estamos cumpliendo, los docentes estamos en primera línea y es importante que también se nos cumplan y se nos respeten nuestros derechos. Y el pago puntual para los docentes hondureños y que ya corrijan esto y no seguir en este mismo problema todos los meses. ¿Y a dónde está el problema? ¿Profesor, en Escalafón, en la Secretaría de Finanzas o en la Secretaría de Educación? Pues mire que aquí está el problema, el problema lo tiene el gobierno en sí, el gobierno es el problema aquí. No vamos a comenzar a tirarle la pelota de uno a otro aquí. Lo cierto es que el 20 de cada mes se le tiene que pagar a los docentes porque el obrero es digno de su salario. Todos trabajamos porque tenemos una familia, porque tenemos que comer, porque tenemos que comprar medicamentos. Así que no hay excusas, no hay excusas para decir o para expresar el por qué no se le paga a los docentes. Aquí se debe de pagar el 20 de cada mes porque esa es la fecha que ya está estipulada. ¿Y qué propone el Colprosoma, profesor, en relación al tema de cómo se debe de evaluar a aquellos niños que no tienen alcance a recibir el pan del saber a través de la internet? Mire Marvin, la evaluación no es para aplazar a nadie. No, la evaluación y aquí los primeros que debemos de evaluar es al mismo gobierno, a la Secretaría de Educación, a todos los actores en los procesos de enseñanza. Pero aquí nos vamos simplemente a evaluar al niño. Si hay niños, miles de niños que no tienen acceso en este momento a internet, a una computadora, a una conectividad, si no se les ha hecho llegar una cartilla, entonces ¿qué le podemos evaluar a estos niños? Evaluemos primero si por parte del gobierno se está garantizando a los niños todo lo que es conectividad gratuita, que ya lo sabemos que todo eso simplemente está en un decreto, porque aquí todo está en papel. Pero en la realidad no vemos eso por ninguna parte. La evaluación aquí debe de ser cómo se le garantiza a los niños y a los jóvenes una educación de calidad, se le garantiza ese derecho humano a la educación. Si no, aquí estamos evaluando simplemente al niño o evaluando al docente. No, aquí hay que evaluar si realmente el sistema educativo está garantizándole a los niños todas las herramientas, todas las condiciones, la educación que realmente se merecen los niños y jóvenes de Honduras. Gracias. 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 Gracias.